Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo, que tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de epifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signar, la cara oculta es la resulta de mi día genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar quince mil encantos. Entonces, muchas sensatez, y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto. Gracias. 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 Gracias.